En esta presentación, discutiremos las compras de suma global en lo que se refiere a la propiedad, planta y equipo. Cuando compramos algo como un edificio, normalmente tenemos una compra de suma global para algo más que el edificio aquí, porque el edificio está en el terreno, y si incluimos el terreno, compramos el terreno con el edificio, si hay otras mejoras de arrendamiento que necesitamos desglosar por separado, entonces esas dos serían algo que necesitaríamos desglosar de alguna manera. Esto puede ser un poco difícil, dado el hecho de que tenemos una compra de suma global. Un par de formas en que podríamos hacer esto. Podemos echar un vistazo a las evaluaciones de impuestos a la propiedad y ver qué se hizo allí para establecer los impuestos sobre la propiedad. También podemos tomar una tasación de la propiedad y utilizar la tasación para hacer esta tasación. El problema con esto, sin embargo, es que la tasación no siempre coincide con el precio de compra. Es posible que la tasación no se haya realizado justo al precio de compra que es posible que no hayamos comprado por el monto de la tasación. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la evaluación para crear una asignación? Porque eso es lo mejor que tenemos para hacerlo. Ahora, también es importante tener en cuenta que necesitamos desglosar estas cosas. Por ejemplo, si tenemos un costo de $110,000 para la compra de la tienda, que incluye mejoras en el terreno y construcción. Necesitamos romper estas cosas porque tienen diferentes vidas depreciables. Uno, queremos categorizarlos de manera diferente para que sepamos el valor del terreno frente al edificio. Y dos, vamos a asignar el costo a lo largo de la vida útil de diferentes maneras. En su mayor parte, la tierra no se deprecia. Por lo tanto, lo que apliquemos a la tierra permanecerá allí para siempre, y lo que apliquemos a la construcción se depreciará a lo largo de la vida útil del edificio. Y esa es una diferencia significativa. Así que realmente depende de cuál sea nuestro objetivo. Cuando hacemos esta asignación en términos de cuál preferiríamos tener. Queremos ser lo más objetivos posible, pero solo desde la perspectiva de la empresa, si quieres que se vea mejor, entonces probablemente quieras que el terreno tenga más de la asignación, porque el edificio se va a deteriorar con el tiempo. A medida que lo haga, el edificio disminuirá de valor en el balance, el balance general disminuirá y registraremos los gastos relacionados con ese deterioro, eso se llama depreciación. Reduciendo los ingresos netos Si, por el contrario, queremos reducir el ingreso neto a efectos fiscales, entonces podríamos querer más en construcción que en tierra. Querríamos destinar estos 110.000 más a la construcción que al terreno, porque el edificio se va a depreciar, y eso va a reducir los ingresos netos, mientras que el suelo no. Entonces, si tenemos la cantidad tasada, si tenemos una tasación de 35.000 para el terreno, 15.000 para mejoras, 90.000 para el edificio, eso suma un total de 140.000 que, por supuesto, es diferente al costo. El costo fue solo de 110.000, así que ¿cómo podemos usar estos 140.000 para asignar una cantidad diferente 110? Una forma de hacerlo es usar una especie de proporción, y esto va a ser importante. Es útil para muchas áreas diferentes. Y por eso es un muy buen concepto para conocer aquí. Verás otros lugares dentro de la contabilidad, así como otras áreas en las que necesitamos hacer algún tipo de asignación o análisis de ratios. Así que tenemos el monto de la tasación aquí, el terreno 35, las mejoras del terreno 15 y el edificio 90 para sumar el total de 140.000. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el porcentaje del total para cada uno de estos y usar ese porcentaje para luego asignar los 110, Así es, por ejemplo, sacaremos la calculadora de confianza aquí. Vamos a tomar los 35.000 divididos por el total de 140.000, así que ese es el punto 2, 5, o el 25% del total. Así que eso es el 25%, si echamos un vistazo a los 15.000, 15.000 más comparados con el total de 140.000, obtenemos el 10,7%, el 10,71% y luego, por supuesto, si tomamos los 90.000 divididos por los 140, obtenemos el punto 64.929 y si sumamos todos esos, luego obtenemos el 100%, así que esa va a ser nuestra clave aquí. Así que vamos a decir, obviamente, que si tomamos los 25 más los 10,71 más los 64,29, obtenemos el 100%, lo que significa que podemos usar esta asignación para asignar esta cantidad. Así que vamos a asignar el costo ahora, o simplemente multiplicar cada uno por el costo 110, por lo que 25, 5% de 110.000 da 27.510.71% de 110 da 11.786, 64.29% de 110 da esos 70.714 para un total de 110, así que si sumamos todo eso, 127, 500, más 11, 786, más 70.714, nos da nuestro 110, así que esa es una forma muy útil de hacer esto. Entonces, si tenemos algún tipo de método de asignación que no se asigna del todo a la cantidad en dólares que estamos buscando, aún podemos usarlo. Todavía podemos usar la tasación. Lo que haremos es tomar la relación entre las cantidades y el total. Eso nos dará la proporción. Luego podemos multiplicar por el costo para encontrar la asignación adecuada, o una asignación adecuada. Así que...